Este viernes 28 de febrero Viernes 28 de febrero Llegan desde la Universidad de la Cumbia Puebla, México Con todos sus éxitos Los Teles Si, viernes 28 de febrero En pista a la Cumbia se presentan Los Teles Y ahora estás Tú sin mí Si, Los Teles En pista a la Cumbia de Garden Grove Viernes 28 de febrero Los Teles Informes al 714-865-5594 714-865-5594 714-865-5594 Hola que tal amigos Nosotros somos Los Teles Y te invitamos este viernes 28 de febrero A que nos acompañes a pista a la Cumbia En el condado de Orange Con producción de Santanero Y los mejores sonidos de California Recuerda, es un evento totalmente confirmado No lo olvides ¡Te esperamos! ¡Ya!